¡Muy buenos días amigos y bienvenidos a La Cocina con Marco! Hoy vamos a preparar una deliciosa pechuga de pollo con limón. Es una receta extremadamente fácil de preparar, que se prepara con ingredientes simples y económicos, y está lista en 5 minutos. Así que no perdemos más tiempo y pasamos a cocinar. Aquí en este bol tengo unos 500 gramos de pechuga de pollo, que es simplemente cortado con el cuchillo en tiritas. Aquí le vamos a poner una pizca de sal. Con un tenedor lo vamos removiendo. La receta sale bien también con pechuga de pollo cortada en lonchitas, pero así en cubitos me gusta más, porque coge más sabor. Le vamos a poner adentro 50 gramos de harina. Removemos. ¡Perfecto! Hacemos de manera que todos los trocitos de pollo estén envueltos perfectamente adentro de la harina. Cogemos una sartén grande, a prendemos el fuego a una intensidad medio fuerte, y le ponemos adentro un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Si no le gusta el aceite extra virgen, pueden utilizar cualquier tipología de aceite. No se preocupen. Cuando el aceite está caliente, le ponemos una media cebolla cortada en tiritas. bajamos ligeramente, porque no queremos que se queme. Se tiene que dorar bonita. Ahora cogemos un limón o una ralladora, de esta que normalmente se usa para rallar el queso, y le rallamos la cáscara de este delicioso limón. Cuando rallas el limón, cuidado, tienes que sacarle solamente la parte amarilla o verde que tiene afuera, no la parte blanca, porque esta es amarga. Dejamos cocinar la cebolla por un par de minutos, junto con la cáscara de limón. No tiene la ralladora, no te preocupes. Con un cuchillo que corte bien, le vas cortando esta parte aquí externa, ¿ok? Así nomás, en trocitos pequeñitos, y lo pones adentro, ¿ok? ¿Ves cómo Marco te soluciona todo? Suscríbete, ¿eh? No te quieres perder estas maravillosas ideas. Pasado un par de minutos, vamos a subir el fuego, y ponemos adentro de la sartén, la pechuga de pollo. Hacemos cocinar así a fuego vivo, removéndolo de vez en cuando. Mmm, está sacando un perfume, chicos. Divino, divino. Le agregamos adentro el jugo de limón, y dejamos cocinar hasta cuando no se absorba, casi completamente. Le agregamos la harina que se había quedado en el bol. Una taza de agua. Removemos para disolver todo bien. Esta maravillosa cremita que se está creando. Miren, miren. Y ahora, así como está, a fuego dulce. Tapamos y dejamos cocinar durante unos tres minutos. Durante este tiempo, vamos removiendo de vez en cuando con un cucharón de madera, para estar seguro que no se pegue. Si es que se pone demasiado seco, le puedes agregar un chorrito de agua. Y ahí lo deja cocinar. Hasta cuando se aprende y se forma esta deliciosa cremita. Mmm. Y después de un par de minutos, así es como nos queda nuestro delicioso pollo con limón. Yo decoro la sartén con un par de loncitas de limón y un poco de perejil fresco, que se lo pongo directamente encima. Puede ser cilantro, lo que quieran. Naturalmente, es solo opcional. Y ahora, vamos a probar un pollito. Mmm. Mira qué delicia. Oh. Es súper cremosa esta receta. Me encanta proprio porque normalmente la pechuga de pollo se pone un poco seca. Pero con esta receta se queda bien jugosito. Mmm. Mmm. Delicioso. Delicioso. Mmm. Madre mía, qué delicia. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de darme un buen pulgado arriba. Me ayuda muchísimo. Compártelo con todos sus amigos. Y si ya no lo has hecho, suscríbase a un fantástico canal de cocina que se llama La Cocina con Marco. Ahí todos los fines de semana voy a poner maravillosa receta como la que hemos hecho hoy día. Y muchas miércoles también hago un directo donde podemos charlar todos juntos. Lo quiero muchísimo, chicos. Hasta pronto. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Chao, chao.